La licenciatura en salud pública forma parte de la oferta educativa del área de ciencias de la salud de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Nace por detectar una necesidad de recursos humanos dentro del área de la salud para lograr incidir dentro del primer nivel de atención a través del análisis de situación de la salud, vigilancia y control de riesgos y daños, promoción de la salud y participación social, diseño de políticas, planificación y regulación y control, además de calidad de los servicios individuales y colectivos para desarrollarse a nivel nacional e internacional. La licenciatura en salud pública es la nueva propuesta por parte de la UAS, siendo una de las primeras cinco universidades del país ofreciéndola como licenciatura para formar personal con alta calidad profesional, formación humanística, científica y cultural, capaces de prevenir y solucionar los problemas de la salud que afectan al individuo, las familias y la comunidad, con un énfasis en bioestadística, epidemiológica y ciencias administrativas. Los licenciados en salud pública se han insertado exitosamente en las principales instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y han incursionado en sectores educativos y productivos, así como en el sector gubernamental, incluso capaces de operar programas y servicios de salud, realizando funciones de planeación, organización y dirección. La licenciatura cuenta con la capacidad en aulas en el campus UAS siglo XXI, complementando con convenios con las instituciones del sector salud de Zacatecas, como es el IMSS, ISTE y los servicios de salud de Zacatecas, laboratorios de ciencias morfológicas para prácticas de histología y embriología, además que se cuenta con el hospital virtual, el cual cuenta con salas de hospitalización, especialidades, laparoscopía, cardioneumología, lactantes y más, además que con la cualificación docente y su constante capacitación, se crea un ambiente enfocado en el desarrollo personal, cultural y educativo para los alumnos. La licenciatura en salud pública se inclina por formar salubristas, con competencias profesionales y laborales para insertarse en el mercado laboral. En la investigación, a través del desarrollo de líneas de investigación sobre las principales enfermedades, tanto infecciosas como no infecciosas. Docencia, en una competencia donde desarrollarán a futuros profesionistas de la salud, en los diferentes niveles, básico, nivel medio superior y superior. Administración de recursos humanos, en las instalaciones administrativas del sector salud, con el fin de planear y operar programas de capacitación y la protección específica. En el primer nivel de atención en la salud, atravese acciones a atender la salud individual y colectiva, por lo que el vasto campo profesional y laboral requieren profesionistas formados desde la licenciatura para continuar con un perfil académico de maestría y doctorado. La Universidad Autónoma de Zacatecas, a través del Área de Ciencias de la Salud y la Licenciatura en Salud Pública, los espera con los brazos abiertos. Orgullosamente, ¡guaz!